Noticias de última hora 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, vuelvo a ser invisible. No lo has visto venir, pero literal. ¿4? ¡Suscríbete! 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 ¡Li no está aquí! ¡Será mejor mirar dentro! ¡Suscríbete! La factura de un taller de coches... Pale Horse Rides... Se han dejado una pasta... ¿Qué más encontraré por aquí? Tienen bases por toda la ciudad... Esto es peor de lo que pensaba... Los demonios tienen todo un ejército... ¡Suscríbete! 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 Como si un latigo letal no fuese suficiente No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto. MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Osborn. Genial. ¿Has encontrado a él? No, pero deberíamos echarle un vistazo a un sitio llamado Pale Horse Rides. Ah, ¿qué suena? Lo comprobaré y te diré algo. Recibido, Silver Bear. Descendemos a la posición. Ahí hay otro. Seguros fuera. Esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Muy bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Ey! Así no hacemos las cosas por aquí. Código SM-1. ¡Eh, eh! Antes de nada, ¿quiénes sois vosotros? Código SM-1. Código SM-1. Esperando órdenes. Código SM-1. Contacto visual. Esperada si no es verdad. Bonita entrada. 8 sobre 10. ¡Nueve sobre 10! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! ¿Jury? ¿Me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova. Jefa de Sable International. Una fuerza de seguridad privada. A sueldo del alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas, no seré tan amable. Vete. Luego hablamos. Eh, siento todo el lío ese, consejero. Tendría que haberte avisado, pero fue todo muy rápido. Da igual. Aún somos coleguillas. No somos coleguillas. Vaya, pues qué mal todo. En cualquier caso, Sable le tiene comida a la oreja al alcalde y no responde ante nadie. Hemos investigado en la dirección que me pasaste y tenemos pruebas de un ataque, pero nada que señale a Martin Lee. Estoy en ello. Hola, MJ. Hola. He encontrado algunos registros de los otros negocios de Martin Lee. Tiene locales por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de mensajería. Las comprobaré. Avísame de lo que encuentres en esos sitios e intentaré montar un caso. De acuerdo. Voy a la oficina de Festín para ver si puedo descubrir por qué está haciendo esto. ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale. Saluda a May de mi parte. Espera. ¿No creerás que corre peligro? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn. Vale. Saluda a May de mi parte. Espera. ¿No creerás que corre peligro? No. Otra llamada perdida. Peter, quería preguntarte si seguías disponible. Aún no puedo pagarte, pero me las he apañado para seguir con el chiringuito abierto un poco más. Si conseguimos poner en marcha esta nueva versión del proyecto, sé que atraeremos inversores. Inversores generosos. Prepárate. Crutemos los dedos. ¡Ahí va! ¿Cuánta belleza? ¿No es mejor que te lo peguen? ¡Ajá! 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 ¡No me deis las gracias, tíos de Seipol! Aunque no hacerlo es algo grosero. ¡No me deis las gracias, tíos de Seipol! ¡No me deis las gracias, tíos de Seipol! ¡No me deis las gracias, tíos de Seipol! ¡Atención a todas las unidades! ¡Atrago a un vehículo blindado! Necesitamos agentes al sur de Houston. ¡Vale! ¡No me deis! 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 ¿Todo esto es por mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Si le dijera a mí yo de 12 años que un día unos enmascarados intentarían hacerme volar por los aires con misiles? Bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! Los terroristas han abierto fuego. Los informes vienen de Stai Village. ¡Suscríbete al canal! Homenajearon a su padre en el ayuntamiento. ¡Oh! Hablamos en el funeral. Es un chico listo, solo que ahora está mal. Yo conocí a un chico así. Estar ocupado me venía muy bien. Quizá... a él le pase igual. Ten el número de su madre. Gracias. La llamaré. Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No. ¿Por qué? Curiosidad. Tengo un rato antes de ir a trabajar. Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte. Ah, no. No hace falta. Lo sé. Es que quiero. Curiosidad. Tengo un rato antes de ir a trabajar. Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte. Debería mirar el despacho de Lee. ¡Suscríbete al canal!